El lago Peñuela es bien emblemático a nivel nacional. Es motivo de estudio bien profundo respecto a la dinámica de la hidrología superficial porque hay un fenómeno emergente a nivel internacional que es el cambio climático y en Chile, en la zona centro-sur, se traduce en una disminución de las precipitaciones, disminución sostenida de las precipitaciones y también un incremento de la temperatura. Tiene varios efectos ese fenómeno. Hace un par de años, tres años, no más allá, tuviera prácticamente menos de una hectárea de espejo de agua. En su máxima capacidad alcanza 1.900 hectáreas y hoy, gracias a las lluvias, por una parte, y por un proyecto de restauración que está ejecutando con AF también aquí en la Reserva de Restauración de Bosques Nativos, se comienza a recuperar este lago con aproximadamente 580 hectáreas ya de espejo de agua luego de las precipitaciones. Muy contento porque este lago alberga de más de agua, alberga vida. Visiten la Reserva, vengan a ver cómo está aumentando el caudal y el espejo de agua de nuestro precioso lago Peñuelas. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!